¡Vamos! Lo supimos controlar bien hasta todo momento, por ahí bueno en las rotaciones, empezamos a hacer rotaciones nosotros, por ahí en las rotaciones fallamos nosotros, nos pudimos controlar en ese sentido, quisimos descansar un poco, pero bueno, yo creo que está abierto el partido, obviamente este resultado es un poco mentiroso, pero son 10 puntos creo, no me acuerdo cuánto, a ver, sí, son 10 puntos, la idea es ajustar un cachito más en defensa, sí, que por ahí estuvimos un cachito flojo, pero yo creo que se puede repuntar y nos vamos a repuntar allá en nuestra casa, va a ser obviamente diferente. Pensando en lo que fue todo el torneo, siempre, o el segundo, el tercer, el cuarto es el que más cuesta. Sí, a nosotros sí, nosotros por ahí, a no tener una conducción nuestra, ahí donde estamos fallando, estamos hablando mucho entre nosotros, nos ponemos de acuerdo y en el tercer y cuarto, bueno, nosotros contra Itapu hicimos un buen partido, justamente en esos cuartos, pero generalmente en todo el torneo, como decís vos, el tercer y cuarto a nosotros se nos falla. El último cuarto, por sobre todo, nosotros mejoramos con lo físico, empezamos a correrle, a correrle, a correrle, y andamos bien, pero en tercer y cuarto es donde hacemos el clic para abajo, si se puede decir. También perjudicó un poquito el know-how, suelito a la lesión, en un momento clave. Sí, sí, venía, estaba jugando bien, y bueno, se lastimó un poquitito, pero creo que no es nada, es una contractura nomás, nada más, y que mañana kinesiología, descanso, hielo, y vamos a tratar de tenerlo para el juez con suerte.